Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de alguno de mis artículos de colección y ahora el turno vuelve a ser para uno de mis vehículos y bueno, ahora en esta ocasión es uno de la marca francesa Burago precisamente y en esta ocasión el turno es para el Ferrari California T versión Burago bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto deportivo, este Ferrari California, California T y bueno bueno, tal cual les dije, este es de la marca Burago, de hecho Burago normalmente fabrica autos a escala más grandes que esta versión pero esta, bueno, esta es una versión más pequeña que sacó esta juguetera francesa y bueno bueno, como nosotros sabemos el Ferrari California se fabricó entre los años 2009 y 2014 de hecho se presentó oficialmente en el Salón del Automóvil de París del año 2008 y bueno, y además en cambio esta versión, la versión con turbo porque California T viene precisamente de de su nombre California T, su versión California T viene precisamente de que este auto utiliza motor turbo bueno, este auto, esta versión tiene un motor biturbo de 3,9 litros además acelera de 0 a 100 en 3,6 segundos en cambio la versión de calle lo hace en 3,8 segundos y bueno, y este fue presentado, esta versión del Ferrari California se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra y bueno, y además este auto terminó, esta versión terminó definitivamente con la producción de este modelo y un año después en el 2015 y unos años después se presentó su sustituto, el Ferrari Portofino y bueno, aquí pueden ver que el color que domina en la carrocería es el color blanco y bueno, podemos ver que tiene grabado el capó del motor y también tiene grabadas las puertas también tiene grabada la tapa del techo porque ya que este es un auto ya que este es un modelo descapotable tiene grabado también su cajuela, todo lo que entienden de este vehículo y bueno, podemos ver que bueno, tiene pintadas las luces tiene el logo tipo de Ferrari comercial el cuadrado en la punta del capó y también tiene la misma parrilla el logo, otro logo del famoso cabalino rampante incrustado en la misma y bueno, podemos ver ahí, ese es el logo ese es el logo del equipo de carrera de Ferrari que desde siempre se pone este desde siempre que este es el triangular desde siempre se pone en los laterales de cada uno de sus autos y bueno, las llantas, bueno, son cromadas en plateado y bueno, podemos ver que también tiene sus espejos retrovisores tiene sus limpia parabrisas bueno, podemos ver, también tiene grabada ahí la tapa del depósito de gasolina bueno, ahí ese es el mismo logo ya antes mencionado de este otro lado y bueno, podemos ver que los escapes o tubos de escape, como quieran decirle están pintados en color plateado podemos ver que las luces traseras son de color rojo podemos ver además que bueno, tiene el nombre Ferrari acá en este lado acá tiene el nombre Ferrari acá en esta parte y bueno, acá abajo está también en plateado el cabalino rampante Ferrari y bueno podemos ver que tiene sus asientos tanto del conductor como del acompañante y también tiene asientos en la parte trasera para los pasajeros que viajan ahí y bueno y tiene todo lo que entienden no tiene palanca de cambios porque la versión real de este modelo como todas las versiones reales actuales de la marca Ferrari ahora ya no llevan palanca de cambios sino que unas paletas que van ubicadas detrás del volante y bueno podemos ver que tiene grabada la radio, la guantera, el mismo volante también bueno, también tiene grabado los los tiene grabado también las la ventila de refrigeración y de la ventila del aire acondicionado y de la calefacción todo lo que entienden de este modelo bueno bueno, el modelo, el auto se desliza sus cuatro ruedas se deslizan perfectamente y bueno a diferencia de los Hot Wheels o los Matchbox o los o los Majorette este, bueno este trae un este trae firmada su carrocería con su chasis mediante tornillos acá en lo que es la parte de abajo del auto la parte de abajo del chasis y bueno en cambio, bueno los Hot Wheels y los Matchbox y los Majorette no traen esa no traen esa no traen no tienen tornillos sino que unas sino que unas cosas que unas cosas similares a los tornillos que bueno, no se pueden sacar que afirman tanto la carrocería que afirman la carrocería con el chasis y bueno el vehículo este vehículo es 100% recomendable para todos los fanáticos de la marca Ferrari como yo para los fanáticos de los autos a escala y también para los fanáticos de la marca Burago que bueno, yo también soy fanático de esa marca y bueno y además decirles que decirles que en algún momento voy a traer más voy a traer más modelos Ferrari como este en este mismo tamaño y y además quiero decirles que voy a que estos modelos pueden encontrarlo modelos como este pueden encontrarlo en la juguetería Mirax Hobbies del del mall Apumanque precisamente en las Condens acá en Santiago Chile y bueno yo lo compré en esa misma juguetería este mismo me costó entre 1300 1500 1500 1500 pesos y bueno ahora sí me despido nos vemos en otro video por favor comenten den me gusta suscríbanse adiós camifuera chao